El pechito es el que va a bordar. Desde que pasó la tragedia, nosotros estuvimos albergados aquí en el pueblo. A mí me tocó en el albergue El Anexo, que ahí fue donde nos juntamos un grupo de señoras. Gracias a Doña Tuti fue que surgió el primer proyecto. Empezamos a hacer corazones con ella. Enseguida de ella ya entró Sosep a capacitarnos, a apoyarnos en lo que son los bordados y qué es lo que hemos estado trabajando con ellos. Hemos hecho tortolitas, búhos, corazones. Ahorita estamos haciendo estas mantitas bordaditas. Entonces, ahí poco a poco hemos ido aprendiendo algo más para poder, ahí sí que tener un ingreso económico para nuestra ayuda de nuestra familia, para nuestros gastos. Bueno, este es un grupo de mujeres que está siendo capacitada por el programa Creciendo Seguro de nuestra Secretaría. Son 35 mujeres que están elaborando distintas manualidades con tejidos y que los están comercializando en distintos puntos de venta. Precisamente el día de mañana nosotros tenemos una actividad en Cayalá, que es uno de nuestros eventos más grandes a nivel nacional, el paseo artesanal. Y ellos son uno de los grupos que ha sido identificado para poder participar el día de mañana. Esto les ayuda a ellos a conformar una cartera de clientes para poder comercializar sus productos. Esto les genera ingresos y eso es precisamente lo que buscamos, que las mujeres puedan generar mayores ingresos para su familia y así mejorar sus condiciones de vida. Tenemos una amplia gama de manualidades, tenemos bolsas, tenemos productos elaborados en bambú, tenemos textiles, tenemos alimentos. Un logro muy grande para nosotros porque, según nos han dicho, para poder llegar allá se van hasta dos años teniendo un proyecto y nosotros en un término de cuatro meses, gracias a Dios, vamos a poder lograrlo. Primero Dios, que logramos vender todo.